Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y me encontré una noticia tecnológica muy importante que te quiero compartir. Mira, déjame compartirte mi pantalla para que la puedas ver. Es relacionada a Facebook. Bien, bueno, aquí estás viendo. La fuente es el medio de noticias tecnológicas Hataka, como estás viendo aquí, y el encabezado es el imperio de Facebook hace algo nunca visto. Dos puntos. Congelar contrataciones y anunciar despidos. Eso quiere decir que es una muestra de que financieramente no está bien y que tiene problemas al interior. Bien, el reportero de esto fue Steve Saldaña, por si quieren ver más información. Bueno, aquí tenemos una foto de Mark Zuckerberg, ¿verdad? Por acá dicen, para finales del 2021, Facebook perdió usuarios por primera vez en su historia y a menos de un año de distancia, Zuckerberg ha anunciado que Meta detendrá las nuevas contrataciones de ingenieros y científicos de datos. O sea, no más. Dice, el anuncio fue dado en una conferencia semanal con empleados de la empresa. O sea, se le soltó a los empleados. Dice, fue reportado por Bloomberg. ¿Sí? Dice que Meta está teniendo problemas por mantener a sus audiencias. O sea, se le está yendo la gente, ¿no? En pocas palabras. Dice, apenas en agosto pasado, un estudio hecho por B.E.W. Research reveló que sólo uno de cada tres adolescentes en Estados Unidos sigue usando Facebook. Pues claro. Y bueno, eso que para ellos puede ser sorpresa, yo creo que para la gente común es más que obvio, ¿no? Los datos o por qué, te lo comento en un momento. Dice, proporción mucho menor a la preferencia en el mismo sector poblacional de TikTok, que es lo contrario, que en TikTok el 67% de los que están ahí, pues son adolescentes, ¿no? Dos terceras partes, claro. Dice, a las preocupaciones se suma que gerentes han comenzado a hacer trabajo para localizar empleados con bajos rendimientos. O sea, están viendo a la gente que no desquita, ¿no? Seguramente o para correrla o para apretarle. Dice, The New York Times retomó en la semana que Meta ha iniciado revisiones de desempeño, lo que coincide con la advertencia de Zuckerberg de julio pasado, cuando dijo que se avecinaba una de las peores recesiones que hemos visto en la historia. Ahora, recesión en su empresa, ¿no? Bueno, por fuera de Estados Unidos es la que está ocasionando Biden, ¿verdad? Pero es otra historia y está arruinando su país porque quiere. Ok. Dice, y pidió a los empleados prepararse para hacer más trabajo con menos recursos. O sea, se acabó Disneylandia, ¿no? Dentro de Facebook. Dice, reportó que el CEO dijo, siendo realistas, o sea, Mark Zuckerberg, dice, siendo realistas, probablemente hay un montón de personas en la compañía que no deberían de estar aquí. O sea, tenemos contratada gente que no debería de estar aquí. Dice, además de la suspensión de contrataciones, esta semana Zuckerberg también dijo a empleados que se reduciría presupuesto en la mayoría de los equipos, o sea, equipos de personas que componen a Meta. Desde que le puso Meta, valió M, ¿sí? Pero bueno. Dice, lo que a su vez generará despidos, aunque no dio detalles sobre cuántos serían o en qué proporción de la plantilla laboral completa. O sea, todavía no dice dónde va a reportar, pero va a reportar, ¿no? Bueno, esa es la noticia hasta ahí. Pero si me brinco todos los anuncios estos de publicidad que no tienen nada que ver, acá tenemos otra noticia de Facebook de parte de El Universal Online. Dice, adiós a las ventas por Facebook. ¡Ah, caray! Coma, desde hoy ya no se podrán comerciar productos. Y bueno, esto que se oye muy dramático, no es tanto así, pero vamos a verlo. Dice, adiós a las ventas por Facebook. Desde hoy ya no se podrán comerciar productos. A partir de este sábado 1 de octubre dejaron de estar disponibles las compras en directo. Ah, sí, o sea, de poder comprar, de poder poner tu tiendita, sí, tu tiendita en Facebook y que ahí vendieras cosas en directo. Entonces, a eso le dan cuello. Vas a seguir, puedes seguir promocionándote, este, yo vendo esto, este es el precio, etcétera, pero ya no en la tiendita de Facebook, ¿no? Dicen, por lo que muchos ya no podrán comerciar por esta vía. Meta, la matriz de Facebook explicó que se centrará en los Reels de Facebook e Instagram, ya que el comportamiento de los consumidores tiende cada vez más a los videos cortos. Hacia poco, si hasta ahorita se dieron cuenta. En este sentido, recomendó a usuarios probar con los Reels, o sea, anúnciate con videos cortos y los anuncios en Reels, ya sea en Facebook o en Instagram. Dice, incluso planteó añadir etiquetas a los productos en los Reels, sí, como para que sale un video y dale clic aquí y que se vayan a tu tienda, ¿no? Pero ya no a la de Facebook. La empresa de Mark Zuckerberg indicó que ya no se podrán organizar eventos de compras en directo. También esos, cuello. Independientemente de si ya estaban programados o son nuevos, eso está gravísimo porque imagínate que tú ya tuvieras programado uno para mañana o pasado y ya toda la gente está alborotada y resulta que siempre no. Yo creo que deberían de haber respetado hasta una fecha los programados, ok, se acaban y ya no. Luego dice, agregó que se puede seguir usando Facebook Live para retransmitir eventos en directos, pero que ya no se podrán crear selecciones de productos o agregar etiquetas que aparezcan en los videos, ¿sale? Dice Instagram la opción, entonces te dice, vete por allá, ¿no? Dice, se tiene una tienda con función de finalización de compra y eventos en Instagram, o sea, vete por allá, o sea, que en Facebook traen un relajo y pues a ver qué pasa, ¿no? Dice, si quieres guardar un video en directo que ya grabaste, puedes descargarlo en tu página de Creator Studio. Ok, dice que en el 2020 la plataforma lanzó Facebook Live Shopping, una iniciativa que ofreció este, ventas de manera interactiva y parece ser que es a la que le está dando cuello, ¿no? Dice, a partir de este sábado ya no está disponible para los usuarios en esta red social. Y bueno, pues entonces Facebook anda, anda muy mal, ¿no? Ahora, mis comentarios personales, ¿a qué se debe esto? Yo creo que se debe principalmente a cuatro puntos. Tú me dirás si estoy bien o estoy mal. Punto número uno, Facebook tiene la peor fama en todas las redes sociales de ser la empresa más mercantilista con tu información y la mía y que la vende al mejor postor, ¿no? Entonces, punto número uno. Punto número dos, pues es una red que se ha mostrado insegura, no solo porque te puedan robar información, sino porque se usa para comerciar muchas cosas, incluso ilegales. Y aquí voy al punto número tres. Este, se ha demostrado en varias ocasiones que es un nido de delincuentes y mercado negro, o sea, a través de cuentas de Facebook, ¿sí? Este, hay redes de lo que tú quieras, ¿no? Pornografía, tráfico de menores, etcétera, ahí mentidos, metidos. Y hay gente que incluso ha denunciado estas páginas. Recordemos que por ahí hay un botoncito de denuncia a este sitio o esta página y este, varias personas lo han hecho y no pasa nada, ¿no? Entonces dices, oye, vendes mi información, eres inseguro, eres riesgoso, este, permites el tráfico ilegal, ¿no? De delincuentes, pues, ¿qué más quieres, no? Además, ahí va el punto número cuatro, que podría ser el que más pesa en los adolescentes. A los adolescentes no les interesa estar en la misma red social que están sus mamás. Entonces, Facebook es la red social preferida de las mamás, ¿no? Ahí se organizan, se comunican en las escuelas con las mamás, las maestras con las mamás, etcétera, además de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, de repente, a los hijos que quieren tenerse esta independencia, pues, no les interesa estar en la misma red social que las mamás. Entonces, adiós Facebook, ¿no? Eso es lo que yo pienso, esos son mis cuatro puntos. Y aparte de eso, déjame decirte que yo creo que se merece lo que le está pasando a Facebook de manera personal, porque, pues, sí, o sea, es un mal necesario para muchas personas, personas, pero se ha portado muy mal y se va a portar peor e inclusive meta, no como la marca de empresa, sino como el concepto virtual. A pesar de que sigue, me da gusto que tenga todos estos problemas, porque yo lo considero, así como lo tienen enfocado y con las empresas que Facebook tienen compromisos, lo considero más un peligro para la humanidad que una ventaja. Sí, se ve padre, se ve bonito la idea del avatar, pero dices, oye, ¿para qué me interesa tener un avatar en lugar de que salga yo? Me considero lo demasiado feo, demacrado, tengo mi autoestima tan mala que necesito un avatar y después es este, bueno, no acabaríamos, ¿no? Pero sí lo considero más un peligro que una ventaja, que de todas maneras se va a echar a andar, sí, gracias a todo el mundo y, pues, ya veremos en qué acaba, pero mientras se desmorona un poquito Facebook, ¿sí? Veamos en qué termina, gracias por tu tiempo, entonces, nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio.